Niño, qué error tan grande, vives engañada Testigo de tu error son los paroles Mira, mira hasta las palomas El barrio en que vives y hoy no eres Sin un juguete de fantasía Y la gente te señala y te dice Ahí va, ahí va, ahí va La loca Ahí va, ahí va Ahí va, ay DNA La loca It's super C-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c! Es diferente, vem com a gente, quero ver geral pirada, nessa dança muito loca, não quero ninguém parada! Y jogue seus braços pra trás, balance seu pescoço, no swing da batida, com um morto muito louco! C-C-Café con leche C-C-Café con leche